Tremendo, bueno, antes de ir con lo que tenemos que ir, Lanús está jugando 3 minutos frente a Rosario Central, 0 a 0 en la cancha de Lanús. Se viene Boca 21 a 30 frente a Godoy Cruz y bueno, para hablar del Ceneise, de todo el panorama futbolístico, de lo que dejó la fecha pasada, lo que venimos viendo del conjunto de batalla, estamos en línea con un exitoso ex futbolista que supo vestir esa mismísima camiseta, salió campeón del mundo con Boca, Copa Libertadores, torneo, bueno, muchas maravillas esta persona. Tenemos en línea a Javier Villarreal, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquito si viene este Boca hoy Cruz, ¿cómo la ves contra el Tonga? Sí, bueno, todos los partidos son diferentes, o sea, si bien por ahí Boca no viene tan bien como uno desea, o cree que podría venir, pero bueno, todos los partidos son diferentes, esperemos que Boca pueda hacer un buen partido y pueda ganar. Bien, y respecto de la fecha pasada, nos quedamos un poquito, digamos, preocupados con lo que es el VAR, respecto de lo que vimos, del partido de River y del partido de Boca, fueron como, digamos, dos manos casi idénticas, salvo por algunos detalles, ¿cómo ves esta incursión del VAR en Argentina? Sí, la verdad que lo que a mí me queda claro, ¿no?, que aún la tecnología falla también, ¿no?, o sea, no podés tener, y eso es lindo también en un sentido, porque la verdad que, bueno, con el tema del VAR se perdieron muchas cosas, y se ganaron otras, pero también queda a la vista que no es perfecto, que tiene muchas fallas, ¿por qué? Porque está el ojo del hombre ahí metido también, ¿no?, la intención del hombre, el error del hombre, entonces el fútbol sigue siendo algo que, bueno, que aunque por ahí se metan manos en estas cosas, sigue siendo algo muy lindo, ¿no?, porque tiene esos condimentos que a veces le toca a favor, a veces en contra, ¿no?, y siguen estando aún con el VAR, porque también muchas veces han cobrado goles que no eran, eran penales que eran y no lo cobraban, y con el VAR sigue pasando, así que eso es lo lindo del fútbol. Javier, muy buenas tardes, Alan Kilsit te saluda. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Por qué crees que en las últimas horas se hablaba que el partido contra Godoy Cruz es clave para que Bataglia siga en el Banco Genaise? Sí, porque creo que ya hace bastante tiempo que se viene cuestionando su trabajo y a medida que los resultados no se dan y por ahí los futbolísticos no terminan de convencer, ¿sí? Así que puede decir a muchos, sabemos que la prensa, el periodismo tiene obviamente, ¿no?, un gran peso porque la gente ve, oye, y bueno, obviamente no hay una disconformidad, se puede decir, ¿no?, con respecto a lo que Boca está haciendo con Bataglia, entonces a medida que los resultados no se ven, esa sensación de que va a ser el último partido de Bataglia va a aumentar siempre y cuando Boca no levante, ya sea en resultado como en el juego, ¿no? ¿Por qué crees que Boca no levanta en el juego? ¿Qué le falta? ¿Crees que tienen que jugar los 2-9 de arriba? ¿Crees que el esquema no lo está encontrando Sebastián o los jugadores no le están respondiendo? Yo creo que, bueno, Boca viene hace un tiempo ya con un tema, ¿no?, de que por ahí le cuesta agarrar el equilibrio, le cuesta, ¿no?, no solamente con Seba, sino que si bien Boca salió campeón ya varias veces en la liga local, es como que, bueno, obviamente, ¿no?, comparándolo con la época de Bianchi, esos buenos momentos que tuvo el club, siempre, sí, es una vara alta, ¿no?, pero, bueno, hace bastante tiempo, ¿no?, que ya han pasado varios técnicos y que Boca por ahí no encuentra una línea en la que se la pueda mantener en el tiempo y, bueno, sabemos que Boca tiene mucha presión, muchas cosas, muchos intereses, muchas cosas se juegan allí, entonces la exigencia es mayor y yo creo que, bueno, el plantel tiene buenos jugadores, está mezclado con jóvenes, con futuro, pero, bueno, yo creo que son momentos también de cada club, ¿no?, y Boca, bueno, también, normalmente, donde está apostando por ahí destacarse sostenidamente, si puede decir, ¿no? Javier, ¿cómo estás? Guido Feinstein te habla, buenas tardes. Te hago una consulta, justo vos nombrabas a Bianchi, a Carlos Bianchi, que estuviste con él justamente en la era del 2001 al 2004, te quería consultar si Bataglia podría llegar a poner sobre el juego, poner una estrategia similar a la que ponía Carlos Bianchi con este equipo, obviamente son diferentes equipos, pero si podría empezar a implementar cositas de Bianchi para subir un poco el nivel de Boca. Disculpenme, se me corta un poquito, ¿me la puede repetir la pregunta? Sí, cómo no, cómo no, te consultaba que justamente vos estuviste con Bianchi y jugaste con Sebastián Bataglia y jugaste con Juan Román Riquelme, ¿qué crees que podría llegar a, o si crees que podría llegar a implementar el DT de Boca, alguna cosita de Bianchi para que el nivel de este club pueda subir y pueda volver a ser lo que es realmente Boca, que es uno de los mejores equipos que hoy tiene el fútbol, ¿no?, que siempre tuvo el fútbol. Sí, yo creo que Sebastián, bueno, lo tuvo Carlos como técnico, lo conoce, ¿no?, o sea, y sabe cómo trabajó y tema también que, bueno, uno se encuentra con un plantel que, bueno, a veces, o sea, no son todos los mismos planteles, ¿no?, en ese sentido. Y, bueno, Sebastián, quizás por el momento de Boca, qué sé yo, por varios factores, ¿no?, pongámosle quizás, no es el plantel que quería tener o, y por ahí, bueno, se tiene que arreglar con lo que tiene también. Entonces, Carlos en esa situación, bueno, él vino en el 98 Boca y se encontró con un plantel importante, pero después en el tiempo sí lo fue manteniendo muchos jugadores, no cambió mucho y lo que él implementaba, bueno, se iba como, se puede decir, haciéndose una buena costumbre, el trabajo y, bueno, por ahí se va, obviamente, ¿no?, recién arranca y quizás en algunas decisiones por ahí no pienso yo, ¿no?, quizás con el plantel por ahí no tiene tantas variantes como el que hiciera, o sea, hay muchas cosas que se pueden analizar ahí también, ¿no?, pero yo creo que Boca tiene un buen plantel, ¿sí?, como para pelear, pero bueno, también es difícil pelear los dos frentes, ¿no?, se tiene que tener un plantel muy amplio, pero no solamente en cantidad, sino en calidad también, y creo que en ese sentido por ahí quizás Boca, no sé si estará a la altura como para pelear los dos frentes también, ¿no? Javier, ¿cómo estás, Uriel? Virema, te saluda. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Vos fuiste campeón dos veces de la Libertadores, una vez de la Intercontinental, contame, ¿qué pensás vos?, ¿qué tan difícil es repetir aquello en la actualidad? Sí, la verdad es que no es fácil, o sea, fueron varios años de gloria, de mantener una línea que iba en crecimiento, yo creo que pasa como en la vida, ¿no? Hay momentos que tenemos buenos momentos, ¿no?, rachas, buenos momentos durante un buen tiempo, y después viene un tiempo desde aquí, un tiempo de tener que rellenar, donde hay muchos errores, donde hay miedo, inseguridad, donde hay necesidad, o hay falencias, y yo creo que Boca en ese tiempo, bueno, tuvo un tiempo maravilloso, muchos años de gloria, y bueno, hace un tiempo largo que le cuesta, ¿no? Le cuesta mantener en el tiempo una línea, y más los golpes que ha recibido también, como por ejemplo, ha perdido la final con River, River, ya veníamos de perder una final con, si no recuerdo, con Corinthians, en el dos mil, no me recuerdo si once, doce, 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 no, trece, por ahí doce, entonces, todo eso también es como que se mete en un tiempo de sequía, y creo que va a llevar un buen tiempo poder salir de todo esto, pero bueno, creo que Boca tiene que apuntar con todas las armas a Libertadores, porque creo que eso es lo que le va a dar las nuevas fuerzas para poder encaminarse, porque el torneo local, obviamente, como que pierde peso al no poder lograr la Copa Libertadores. Javier, perdón, a colación de lo que estás hablando, ¿cuál crees que tiene que ser el punto de quiebre para volver a ese momento glorioso de Boca? Porque vemos en este último tiempo que también influye mucho la comisión, o los hinchas, o el periodismo, bien dijiste vos, en Boca, y no se le encuentra la vuelta, pero no desde el año pasado, hace dos años, hace muchos años, Boca no juega como ese Boca vistoso, donde jugabas vos, donde jugabas Riquelme, creo que desde que dejó de jugar Riquelme en Boca, fue otra era directamente. Sí, 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 se perdió calidad, creo yo, en el tiempo, ¿no? Y eso uno lo tiene que reconocer, creo que los cambios comienzan cuando uno reconoce la verdad, y las cosas como son, y bueno, por ahí uno trata de tener cuidado con las cosas que dice, ¿no? Porque fue parte de un momento y ahora, sí, como que uno quiere que se tome bien lo que dice, ¿no? Pero creo que con el tiempo se ha perdido calidad, de plantel, estoy diciendo, ¿no? O sea, y bueno, eso hace obviamente que sea más difícil tener éxito. Y yo creo que, bueno, Boca está en ese cambio, ya se da un tiempo de poder encontrar, sí, los jugadores justos para el club. Y bueno, lamentablemente hasta ahora no está resultando, no quiere decir que sea culpa de Natalia, sino que, bueno, quizás son las elecciones, o también se dice bien, y después el jugador se pone el caminete de Boca y le pesa, porque es una verdad también, no es fácil jugar en Boca. Por eso hay que, creo que es estar en el momento justo, en el tiempo justo, para poder elegir el jugador que pueda, sí, caber, si se puede decir, en el club, para que pueda lograr esos éxitos que Boca necesita, ¿no? Y te hago una pregunta, Javier, ¿no será que hay un error en la comparación? Tal vez a Boca lo comparan o quieren que juegue como River, y Boca tiene otro estilo completamente distinto, porque acá Mauri te preguntaba por el estilo del juego, el vistoso. Tal vez Boca no se caracteriza hoy por hoy en el juego vistoso, pero yo miro la tabla de posiciones o me voy a los resultados, y Boca hoy en el torneo local está dentro de los cuatro mejores, en la Copa Libertadores está entre los, a ver, el grupo tiene los cuatro con tres puntos, o sea, no es que está lejos de la Copa Libertadores, y en la Copa Argentina también está dentro, ¿no será que hay un error tal vez a la hora de los resultados, mirarlo por ahí? Sí, yo creo que, o sea, lo primero que dijiste, comparar con lo que es River, el estilo de Boca siempre fue diferente, ¿no? O sea, obviamente. Pero aún en la época de Yachi, no se lo criticaba, más que nada cuando se fue Román, y con Carlos seguíamos ganando Libertadores, y no estaba Riquelme, ¿no? Y terminamos jugando con 4-4-2 sin enganche, en el 2003, 2004, llegamos a la final con Don Cicalda, o sea, el Boca de Yachi era muy práctico, o sea, era un equipo con mucha madurez, con mucho carácter, por ahí nos sobraban los lujos, ¿no? Pero era un equipo que sabía lo que jugaba, y obviamente no obtenía resultados. Yo creo que Boca en ese momento te impartía mucha seguridad, y más allá de que juegue bien o mal, que haya jugado partidos irregular o mal, o que siempre te daba una sensación, ¿no?, de que Boca ganaba, y que Boca pasaba, y que Boca avanzaba, y que era un equipo difícil de vencer. Y ahora comparando con lo que decís, bueno, por ahí si vos ves los números, obviamente Boca está con muchas chances, por ahí, sí, hay partidos que son buenos, otros que no tan buenos, como que no terminas por ahí de convencer, puede ser el juego, pero te da la sensación, ¿no?, o sea, la sensación que uno tiene de afuera es que no es invencible, o sea, es un equipo que como que no te da la seguridad de que decís, bueno, va a ser difícil que nos ganen, va a ser difícil que perdamos este partido, sino que da una sensación como que no es de mucha seguridad, ¿no?, más allá de los números que tenga. Pero creo que eso también va en parte de lo que, obviamente, ¿no?, en su momento Carlos había logrado con el plantel de ganar copa y título, eso también te daba una seguridad del equipo, y ahora es como que nos cuesta, ¿no?, nos cuesta ganar torneos, nos cuesta la libertad ahora, entonces como que te queda esa sensación de que por ahí no es un equipo fuerte o maduro o con carácter, ¿no?, sino que es una sensación de que podemos perder en cualquier momento, ¿no? ¿Vos crees que hoy pesa más la juventud por sobre la experiencia? Por ejemplo, tenemos aún Vázquez, tenemos aún Molinas, tenemos aún Ceballos, que hoy rinden mucho mejor que algunos que tienen más años de experiencia o más categoría como un Pipa Benedetto, como un Germán Campuzano, quizá en el medio, ¿vos crees que la juventud pesa por sobre la experiencia hoy en Boca? Yo creo que obviamente, ¿no?, o sea, hay jóvenes que tienen mucho talento, migrando desde afuera, por ahí uno es más fácil, ¿no?, que está ahí dirigiendo, pero por ahí, qué sé yo, quizá para mí, por ahí Vázquez, hubo partidos que tenía que haberse titular, tendría que haber pesado más la juventud que por ahí la experiencia, ¿no?, en mi opinión, pero yo creo que tiene que haber un equilibrio, obviamente, ¿no?, y más en Boca, necesita gente de experiencia, maduro, pero bueno, si la juventud está bien, yo creo que tiene que tener la oportunidad y tendría que pensar realmente que esté bien más allá de la experiencia en este momento, ¿no?, porque, bueno, Boca necesita ganar y necesita, si se va a hacer realmente, si está en una transición y se necesita un cambio, hay que jugársela con todo, creo yo, ¿no?, por ahí está bueno que la juventud pueda, que está bien, tener más peso que la experiencia. Javier, vos sos cordobés, naciste en Altagracia, y además de eso, jugaste en los dos grandes desde Córdoba, en Talleres y en Belgrano, ¿qué significó para vos pasar de Talleres a Belgrano y jugar en estos dos equipos tan grandes? La verdad es que fue algo hermoso, ¿no?, por, o sea, en un momento fue difícil, obviamente, el clásico cordobés, pero a la vez, después con el tiempo, fue muy lindo, porque, bueno, hice muchos amigos, la gente de Belgrano, en el tiempo que estuve, me respetó muchísimo el juego mío, mi característica, hasta fui capitán con 19 años, 20 años, entonces, para mí fue algo, algo muy positivo, mi carrera muy lindo, y que, bueno, dejó mucha enseñanza, ¿no? ¿Y qué opinás del presente actual, por ejemplo, de Talleres, que en este momento está jugando con River, y está en la Copa Libertadores, pero está último en el torneo local, y de Belgrano, que está puntero en la Primera Nacional, y tiene aspiraciones de volver a Primera? Y la verdad es que Talleres, bueno, está en un momento malo, en la realidad, no le está saliendo las cosas como venía, y ha intentado varios cambios de técnico, y eso, cuando entra en ese ritmo, como que también hay que tener mucho cuidado, ¿no?, porque a muchos equipos le ha pasado, y no estoy hablando de equipos grandes, grandes como Boca, River, Independiente, San Valencia, no, sino de equipos grandes del interior, pero también que siempre han estado de tres cuartos en la tabla, y tienen momentos buenos, buenos, y después de repente les agarran estos bajones, y son peligrosos, ¿no?, son peligrosos para muchas cosas, yo creo que Talleres no tiene un plante como para jugar la Copa y el torneo, y bueno, se está demostrando en cada partido, le va a ser muy difícil, y obviamente, como dije, no es bueno el momento, y bueno, y Belgrano, bueno, lo estamos viendo, y la verdad que, bueno, Belgrano juega, tiene otro estilo, ¿no?, es más corazón, más garra, actitud, siempre ha sido así, Belgrano como club, y a la gente le gusta mucho esa característica de juego, y bueno, está ganando los partidos, así no, con mucho ímpetu, con mucha gana, por ahí con pocos juegos, pero lo está ganando, está sumando de tres, está haciendo un equipo que busca, busca, y ya ha salido varias veces de resultados negativos, y creo que eso es muy positivo para poder pelear el Agencia. Javier, para cerrar, si yo te tengo que poner la repetición de todos tus goles en tu historia futbolística, ¿cuál elegirías para gritarlo más fuerte? Sí, el penal con River, fue el, si bien fue un penal, no hay definición por penal, no puede jugar de partido en sí, pero fue el gol más importante de mi carrera, y que me dio más alegría, porque soy hincha de Boca, y dejar afuera River en su cancha en una final de Libertadores fue algo maravilloso. Javier, muchísimas gracias por el contacto, cuando quieras, bienvenido nuevamente a la línea de tres, espero que tengas mucho éxito en tu carrera que sigue profesionalmente. Vale, muchísimas gracias, un abrazo a todos. Abrazo. Javier Villarreal, listo.